Es muy importante que la presentación del proyecto, las consultas, el primer debate lo podamos hacer de manera colectiva para tener una mirada integral de este paquete de proyectos que dan cuesta esta reforma al sistema de pensiones y esperamos nosotros que podamos despachar de la Comisión de Constitución el proyecto de reforma constitucional que crea el Consejo de Ahorro Colectivo durante la primera semana del mes de septiembre. La administración de este 5% tiene que ser por un órgano constitucionalmente autónomo para que garantice la independencia de su función para que nadie pueda tener algún tipo de temor el día de mañana de que estos recursos que pertenecen a los trabajadores, que pertenecen a todos los chilenos puedan ser usados con un fin distinto al fin previsional.